Sebastián González ya puede regresar a Costa Rica. Indican que este viernes tuvieron la cita con el oncólogo y el resultado del examen molecular les indica que Sebastián ha recibido hasta el momento con la cirugía, el IPEC, la radioterapia con un acelerador lineal 4D y ha sido el proceso médico adecuado para tratar el tipo de cáncer que tenía. Gracias a Dios de recibir hoy esta noticia de poder regresar a Costa Rica y lo más importante de que todo va bien en el proceso médico de Sebastián. El oncólogo como nos dijo hoy según este resultado molecular considera que lo que Sebastián ha recibido hasta el día de hoy como fue aquí la cirugía, el IPEC, la radioterapia es suficiente para tratar este cáncer y así confiamos nosotros en Dios de que así va a ser, no va a necesitar más quimioterapia, él recomienda un tratamiento preventivo en pastilla que es muy leve, jamás y nunca se puede comparar la quimioterapia y eso es una gran bendición para él y para nosotros. Dentro de las recomendaciones médicas está un medicamento preventivo y a partir de este momento un TAC cada tres meses. Es una bendición realmente recibir esa noticia que tanto esperábamos y tanto anhelábamos, que hemos puesto tanto en manos de Dios y que gracias a todas las personas que han orado por nosotros, por la sanidad de Sebastián, todo esto ha sido posible que hicieron posible en su momento que pudiéramos venir a este país y poder hacer todo lo que se hizo aquí eso es maravilloso y solo Dios está delante de esta obra tan maravillosa como ha sido la sanidad de Sebastián así lo creemos fielmente, de que todo va a estar bien a partir de este momento él va a necesitar un TAC cada tres meses, obviamente tiene que seguir en un control riguroso. La madre de Sebastián dijo que la familia está muy agradecida con todo el apoyo del pueblo de Costa Rica y por toda la ayuda que les dan. Tenemos que seguir orando para que la mano de Dios siga actuando en este proceso de sanidad y todo esté bien en cada resultado de ese TAC, pero muy agradecidos, muy contentos, felices de saber que poder regresar Dios primero la otra semana es una gran noticia, una gran maravilla, han sido casi cinco meses aquí es mucho tiempo, pero sabemos que gracias a todo el pueblo de Costa Rica y mi querido pueblo Pérez de León que hicieron posible que nosotros pudiéramos viajar aquí, poder pagar todo lo que Sebastián necesitó ha valido la pena todo este tiempo aquí y sobre todo... La próxima semana esta familia espera estar viajando a Costa Rica ¡Gracias! La próxima semana esta familia espera estar viajando a Costa Rica y suerte